Eeeeh oh, jaja, es este intro de otra vez con el Coco lo MC. Tu no sabes lo que pidieron esto. Toco to, 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 muévelo ma' como si fuera un helicóptero. Todo, 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 todo todo todo. Muevelo como si fuera un alcohol. Oye que lo pié es que ella da a mi. Sí, yo to'y pa' ella. Ella me da los mio' y yo le doy lo de ella. Es una exótica, una plebella. est' a loca que le pase y le deje la huella. loca que le pase y le deje la huella. loca loca que le pasa y le deje la huella. Ya esta borracha y pidió otra botella. Se pone loca loca y se para de la silla. y yo estoy chillin, entonces dime ¿qué se las dice? Tocototo, tocototo y tocoto, tocototo muévelo más como si fuera un helicóptero tocoto, tocó, tocoto muévelo más como si fuera un helicóptero a mí si no me importa lo que ella haga si salimos hueve yo nunca pongo y ella paga Es una vagabunda y de eso yo estoy clara Por eso toda la noche yo le rompo esa Por eso a mí me gustan las mujeres que sean malas Pa' ser los 89 en la noche en la cama Pa' ser los 89 en la noche en la cama Hasta que lleguemos a 100, tú no sabes Y así la quiero, así me gustan Así la quiero, así me gustan Y es que me gustan malas, la quiero mala Me gustan malas y la quiero mala Me gustan malas y la quiero mala Tú sabes quién es, tú sabes quién llegó zoom the house record Tocoto, tocoto Toco, tocoto Toco Toco, tocoto Toco, tocoto Toco, tocoto Toco Toco, tocoto, muévelo mal como si fuera un helicóptero El histórico Toco, tocoto Toco, tocoto Y tocoto, tocoto Toco Toco, tocoto, tocoto Toco, tocoto Muévelo como si fuera un helicóptero Jajaja Hasta que te toque ma Pastelucle Tu no sabes eso para que Se lo bocen la Mari La Mari En Semperi La으로 Querenu Yaku Tу para In Alepa Pa' los que pidieron esto ¡Rotapá! Es la única Viejo, yo coloqué Con Detroit DJ Live A nosotros nos encanta la versatilidad Los versatiles